Bienvenidos estudiantes a una nueva sesión de aprendizaje de la clase de física, para el undécimo grado. Les saluda cordialmente la profesora Selene Cardona, docente del área de ciencias naturales. El contenido que voy a compartir con ustedes es sobre la ley de gravitación universal. Antes de empezar con esto, quiero que todos pongan mucha atención y estén en toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. Vamos a empezar con la parte de las expectativas de logro. La primera es, resuelven ejercicios aplicando la fórmula de la ley de gravitación universal. Y la segunda es, establecen lo que es la importancia de la ley de gravitación universal en lo que son las mareas. Ahora sí, vamos a continuar. Hay una, como dice el tema que es la ley de gravitación universal, hay una palabra clave acá. Todo esto empezó, hay una historia que dice que Isaac Newton estaba sentado abajo de un árbol y que vio una manzana caer. Entonces él empezó a preguntarse que por qué la manzana caía y aquí no quiere decir que él inventó lo que es la gravedad o esto. Ya habían estudios anteriores sobre este tema, empezando por Galileo Galilei. Ya cuando se dio a conocer esta ley, cuando ya se establece una ley significa que eso es algo que ya está comprobado, ¿verdad? Por lo tanto no son teorías. Ya cuando esto se descubrió, pues aquí hablamos ya de la atracción que pueden haber entre los cuerpos celestes. En este caso estamos hablando de la Tierra con respecto a la Luna. Esta gravedad también se descubrió que tiene un valor, por ejemplo, diferente en lo que es la Tierra, la Luna, Marte y los diferentes cuerpos celestes. Los primeros indicios de este tema, como les decía antes, fueron por el científico italiano Galileo Galilei. También se dice que él subió a la Torre de Pisa y lanzó lo que fueron dos esferas. Estas esferas tenían distinta masa, pero al dejarlas caer, caeron con lo que fue el mismo descenso. Por lo tanto ahí conocemos lo que es el concepto de caída libre, que tiene que ver la aceleración. Y en sí la aceleración también tiene que ver con la gravedad. La ley de gravitación universal en sí se dedujo a partir de lo que fueron las leyes de Kepler. Las leyes de Kepler estudiaban más que todos los movimientos de los cuerpos celestes. A partir de eso, Isaac Newton dedujo la ley de gravitación universal, que establece en sí esta ley que dos cuerpos, cualesquiera en lo que es el universo, se van a generar una atracción entre ellos. A esta atracción es una fuerza que es directamente proporcional a cada una de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. ¿Qué quiere decir esta parte de acá? Pues que entre más alejados estén los cuerpos, la fuerza va a ser menor. Esta ley de gravitación universal afecta a lo que van a ser todos los cuerpos, ¿verdad? Las personas, los objetos, lo que es, por ejemplo, la luna, la tierra, el sol. Es por eso que nosotros nos sentimos que cuando estamos caminando como que hubiera algo que nos moviera, ¿verdad? Debido a esa fuerza de atracción que hay. Hay ciertas características que definen lo que va a ser la ley de atracción gravitacional. Primero, si ustedes pueden observar aquí las flechas, las flechas no van en direcciones opuestas, sino que es como que hubiera una línea invisible que generara una atracción entre lo que es la tierra y la luna. Así también, si nosotros vemos caer una fruta de un árbol, eso también va a generar una atracción, ¿verdad? Casi siempre hacia el centro de la tierra, que se conoce como gravedad. Esto ha sido bastante útil para lo que es calcular el movimiento de planetas alrededor del sol o de satélites orbitando alrededor de la tierra. ¿Cuál es el satélite que orbita alrededor de la tierra? Pues es la luna. Usando lo que fue esta ley de gravitación, también es posible conocer la constante de aceleración de la tierra. Algo muy interesante de esto es que la gravedad es una fuerza de distancia. Por lo tanto, no es necesario que ambos cuerpos que generen esta fuerza estén en contacto. Y como les decía anteriormente, afecta lo que van a ser todos los cuerpos del universo. Aquí tenemos, como pueden ver una imagen, como les decía, siempre es como que generar una atracción entre ellos, ¿verdad? Ahora, esta ley de gravitación universal es en sí una fuerza débil. Para que pueda suceder, uno de los cuerpos debe tener una masa bastante grande. Hay una fórmula, que incluso también la estableció Isaac Newton, que nos sirve para calcular lo que es la fuerza gravitacional, ¿verdad? Y esta fórmula dice así, la fuerza gravitacional va a ser igual al G. G significa constante de gravitación universal. Al ser una constante, es un valor ya establecido que no va a cambiar. O sea que ese valor de G siempre va a ir, cuando apliquemos los ejercicios, siempre va a ir y no va a cambiar, ¿verdad? Después de la constante, se van a multiplicar las masas. Para que se genere esa fuerza de atracción, deben haber dos masas. Y esto se va a dividir después entre la distancia del cuerpo, o de la masa 1, a la masa 2. Esta distancia, a veces en algunos libros sale representada con una letra D, y en otros libros con una letra R. La distancia es al cuadrado. M significa masa. La R significa distancia. Como les decía que la constante es un valor ya establecido, vale 6.67 por 10 a la menos 11 newton por metros cuadrados entre kilogramos al cuadrado. De esto podemos deducir en sí que el campo gravitacional de la Tierra es la que causa una aceleración en la Luna. Un ejemplo de cómo afecta o cómo interviene lo que es la ley de gravitación universal, en algo que nosotros podemos ver, o que incluso sí han visto, pues cómo se producen las mareas. Ahora, en sí que son las mareas, pues es una subida y bajada de masas de agua, que esto puede suceder a lo largo del día. Y aunque no lo crean, para que suceda esto, se ven afectadas tres fuerzas. La fuerza de la Luna, la fuerza del Sol y la fuerza centrífuga de la Tierra. Esta fuerza centrífuga de la Tierra que es causada por el movimiento de rotación y el movimiento de traslación. La fuerza gravitatoria que el Sol ejerce sobre lo que son nosotros es menor que la de nuestro satélite. En este caso, cuando hablamos de satélite, estamos hablando de la Luna. Esto se debe a la distancia que hay entre estos dos cuerpos. Cuando ustedes han ido al mar y ya son como las 3, 4 de la tarde, pues empiezan a salir las personas del mar porque dicen, no, que la marea ya está alta o que la marea está baja. ¿A qué se debe esto? Cuando la Tierra se encuentra más cerca de la Luna, tendremos lo que es marea alta. Y cuando la Tierra se encuentre más lejos de lo que es la Luna, eso se le llama marea baja. Aproximadamente, este ciclo puede llegar a durar 6 horas aproximadamente. Aquí vemos en la imagen, primero pues no hay agua y después sí. Como ya les decía, esto se produce o se debe a tres fuerzas. La de la Tierra, la de la Luna y también interviene en lo que es la parte del Sol. Algo muy interesante de esto es que en sí la fuerza gravitatoria de la Luna es la que atrae el agua y crea estos dos fenómenos, ¿verdad? Lo que es la marea alta y la marea baja. No sé si antes habían escuchado también otros dos conceptos que son marea viva y lo que es marea muerta. Ahora, ¿por qué pasa esto? Bueno, cuando, si ustedes pueden ver, aquí está alineado lo que es la Tierra, está alineado lo que es la Luna y está alineado lo que es Sol. Cuando se encuentra en alguna línea recta ocurre este fenómeno que se llama marea viva. Y es cuando coinciden en los periodos de lo que conocemos o de lo que podemos observar nosotros como Luna nueva. Vamos a ver el ejemplo número uno para aplicar la fórmula sobre lo que es la ley de gravitación universal. Este ejemplo dice así. ¿Cuál es la fuerza de atracción entre lo que es la Tierra y la Luna? Y nos dan los datos, nos dan la masa de la Tierra y dice que la masa de la Tierra, que en este caso va a ser masa 1, aquí lo tenemos, M1, la masa de la Tierra vale 5.98 por 10 a la 24 kilogramos. Cuando hablamos de kilogramos o gramos, hablamos de masas. Esto es para que puedan identificar los datos. La masa 2, la masa 2 es con respecto a la Luna y vale 7.35 por 10 a la 22 kilogramos, porque la masa 1 era con respecto a la Tierra. Ahora, la distancia que hay entre la Tierra y la Luna en este ejercicio es 3.84 por 10 a la 8 metros. ¿Qué vamos a sacar en el ejercicio? ¿Qué nos pide el ejercicio? Para saber cuál es la fuerza de atracción entre estos dos cuerpos. Para eso, la fórmula puede ser la fuerza, va a ser igual a la constante, o sea, G de gravitación universal, multiplicado por la masa 1, por la masa 2, entre la distancia, es decir, el radio al cuadrado. Aquí le volví a poner la fórmula para que se puedan guiando cuando se haga la sustitución de los valores. Vamos a poner el valor de G, que es 6.67 por 10 a la menos 11 newton por metros cuadrados entre kilogramos al cuadrado. Este es un valor ya establecido. Voy a abrir corchetes porque vamos a multiplicar ese valor de G por todo lo que nos resulte después. Luego se van a multiplicar lo que van a ser la masa 1 y la masa 2, la masa de la Tierra con la masa de la Luna, que sería 5.98 por 10 a la 24 kilogramos por 7.35 por 10 a la 22 kilogramos. Esto se va a dividir entre el valor de la distancia elevado al cuadrado, que sería 3.84 por 10 a la 8 al cuadrado. Cuando multiplicamos los dos valores de las masas, bueno, primero vamos solo a seguir copiando el valor de G. Cuando se multiplican las masas, la respuesta es 4.39 por 10 a la 47 kilogramos. ¿Por qué este kilogramos está al cuadrado? Porque multiplicamos kilogramos por kilogramos y ya nos queda al cuadrado. Este valor de 3.84 por 10 a la 8 metros también se multiplica dos veces porque está al cuadrado y la respuesta es 1.47 por 10 a la 17 metros cuadrados. El siguiente paso que se va a efectuar es dividir el valor que obtuvimos de las multiplicaciones anteriores. O sea, 4.39 por 10 a la 47 dividido entre 1.47 por 10 a la 17 metros cuadrados. Cuando dividimos eso, la respuesta es 2.99 por 10 a la 30, o sea, con un subíndice de 30. Aquí las unidades todavía no se cancelan, por lo tanto, solo se van a copiar. Después de eso vamos a multiplicar el valor de la constante por el valor de lo que nos dio. Entonces sería 6.67 por 10 a la menos 11 por 2.99 por 10 a la 30. Al multiplicar eso nos queda 1.99 por 10 a la 20. Ahora, ¿por qué queda newton? Vean, aquí tenemos metros cuadrados y aquí también, entonces los vamos a cancelar. Aquí tenemos kilogramos al cuadrado y aquí también, por lo tanto, también se van a cancelar quedándonos la unidad de newton, que es la unidad que corresponde cuando hablamos de fuerzas, también cuando hablamos de peso. Ahora vamos con el ejemplo número 2. En este ejemplo dice, ¿cuál es la distancia entre dos neutrones? Pues desde aquí podemos notar que ya no nos pide fuerza, sino distancia. Sabiendo que se atraen con una fuerza gravitatoria de 1.8 por 10 a la menos 40 newton, siendo la masa del neutrón 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Aquí nos dan ya el valor de lo que es la masa, el valor de lo que es la fuerza y el valor de la constante gravitacional. En este caso, como estamos hablando de dos neutrones, quiere decir que tanto la masa 1 como la masa 2 van a tener el mismo valor, 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Como ya no vamos a obtener fuerza, sino que distancia, siempre que en un ejercicio pidan lo que va a ser la distancia, esta va a estar dada por la siguiente fórmula. R va a ser igual a la raíz cuadrada de la constante gravitacional, o sea, G, por masa 1 por masa 2, dividido entre lo que es el valor de la fuerza. En la parte de la sustitución ponemos todos los valores. El valor de G, que es 6.67 por 10 a la menos 11, no olviden poner las unidades porque de esa forma se van a guiar para saber en qué les va a quedar el resultado. Esto lo vamos a multiplicar por la masa 1 por la masa 2. ¿Por qué la misma masa acá? Porque estamos hablando de neutrones, dividido entre el valor de la fuerza. El primer paso que se hace es multiplicar las masas. 1.67 por 10 a la menos 27 por 1.67 por 10 a la menos 27. O sea, es como que elevamos un valor al cuadrado. La respuesta nos da 2.78 por 10 a la menos 54 kilogramos al cuadrado. Los demás valores, como todavía no los he cancelado, se siguen copiando. Siempre R va a ser igual a la raíz cuadrada. El siguiente paso es multiplicar el valor de G por el resultado que nos dio las masas. 6.67 por 10 a la menos 11 por 2.78 por 10 a la menos 54. Eso da 1.85 por 10 a la menos 64 newton por metros cuadrados. ¿Por qué yo puse esto? Porque vean que aquí cancelamos kilogramos al cuadrado con kilogramos al cuadrado. Este valor se va a dividir entre el valor de la fuerza, que es 1.8 por 10 a la menos 40 newton. Al dividir esos dos valores, la respuesta me da 1.03 por 10 a la menos 24 metros cuadrados. ¿Por qué me queda en metros cuadrados? Porque cancelamos newton con newton. Aquí todavía no he efectuado lo que es la raíz cuadrada. Ahora, cuando usted saca lo que es la raíz cuadrada de 1.03 por 10 a la menos 24 metros cuadrados, la respuesta es 1.01 por 10 a la menos 12 metros. ¿Por qué en este caso? Ya no me queda metros al cuadrado la respuesta, porque como estamos hablando en raíz, se elimina lo que es el cuadrado del metros y solo me queda metros. Hasta aquí es la parte de los ejercicios, espero lo hayan comprendido. Y ahora vamos a llegar a unas conclusiones finales. La primera parte en sí, ¿qué estudia la ley de gravitación universal? Pues establece lo que es la fuerza con la que se atraen dos cuerpos. Estos dos cuerpos se ven atraídos por el simple hecho de tener lo que es masa. Newton relacionó lo que es los movimientos de los cuerpos celestes con la fuerza de gravedad. Esta ley en sí explica lo que es la causa de atracción gravitacional entre cuántos cuerpos? Entre dos. Y ya sabíamos que fue enunciado por el físico matemático Isaac Newton. Ahora vamos a la parte de que ustedes van a aplicar lo que han aprendido. En este caso van a ver dos ejercicios, en ambos ejercicios van a sacar la fuerza gravitatoria. Siempre utilizando la fórmula que ya habíamos visto anteriormente. La primera trata sobre dos personas, le dan la masa a las dos personas y la distancia. Entonces va a sacar usted la fuerza. Recuerden que el valor de G, como ya es un valor establecido, siempre debe ir en ambos ejercicios. Bueno, estudiantes, eso fue todo por hoy. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!